Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Viernes 14 de enero 2022. Primera lectura. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 en adelante. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieran por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo, y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo, Hazles caso, y que los gobierne un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Evangelio Marcos 2, versículo 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos. Que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Elena Macías y a Cati Chavarría. Queridos hermanos, gusto en saludarlos, gusto en estar con ustedes un día más. Hoy vemos en la primera lectura que el pueblo de Dios le pide a Samuel un rey. Muy curioso, ¿no? Le dice, queremos ser como las demás naciones. Dice, al final de la primera lectura de la primera carta, primer libro de Samuel, dice, No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Fíjense, hermanos, cuántas locuras hemos hecho el hombre a lo largo de la historia porque queremos ser igual que los demás, porque queremos vestirnos igual que los demás, queremos tener lo que el otro tiene, queremos peinarnos como el otro se peina, queremos hablar como el otro habla, queremos tal vez cantar como el otro canta, queremos muchas veces hacer lo que el otro hace o lo que los demás hacen. En este caso dice, queremos ser como las demás naciones, porque en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía reyes, tenía solamente jueces, pero si analizamos un poquito más profundo cuántas veces nosotros hemos hecho algo porque la otra persona lo está haciendo o porque los demás lo están haciendo. De hecho, muchas cosas que nosotros hacemos en la actualidad y sin ponernos a pensar es porque tal vez los demás así lo hacen. Si nos ponemos a ver la vestimenta de hoy en día, pues más o menos toda nuestra vestimenta se parece, ¿no? La de nuestro día de hoy, de este año, la vestimenta de nuestro tiempo. Si comparamos nuestra vestimenta a hace 30, 40, 50 años, pues no se parece. Si comparamos nuestra vestimenta a hace 100 años, tampoco se parece, mucho menos. Entonces, en cierta manera, los seres humanos nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que los demás hacen. Y a veces, en el mundo hablando espiritualmente, se nos olvida ver lo que hace Jesús, ver lo que hace Dios y hacer lo que Él hace. Ser, ser como el Señor es, misericordiosos, dar amor, perdonar, ser el servidor de los demás. Pero como a Dios no lo vemos y solamente tenemos su palabra, entonces su palabra es la única que nos puede dar esa idea de cómo era Jesús. Muy bien, hermanos, quiero pasar a otro punto de la primera lectura. Al principio de la primera lectura, le dicen, el pueblo de Israel le dice a Samuel, le dice así, mira tú, ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. Algo que me impactó, hermanos, cuando estaba leyendo esto, dice, mira tú, ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Esto es algo impactante, hermanos. Vemos como este era un profeta, era el profeta Samuel, que ya hemos visto su historia, que su mamá era Ana, su mamá era estéril, le pide a Dios que le dé un hijo. Ana se lo promete y se lo entrega cuando era un niño pequeño y él es consagrado a Dios, se convierte en un profeta. Sabemos por naturaleza que Samuel era una buena persona, era un santo, era una persona que cumplía los mandamientos de Dios, que era fiel a Dios en todo. Un santo, básicamente. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué le salen malos hijos? Porque la palabra de Dios dice, tus hijos no siguen tus ejemplos. O sea, sus hijos no siguieron su buen ejemplo. Fueron malos hijos. ¿Y cómo sabemos que fueron malos hijos? Si nos regresamos un poquito, unos versículos más hacia atrás, vamos a ver en un versículo antes, dice así. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3, dice así. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces se dejaron llevar por el dinero. Se dejaron sobornar. Como decimos en México, les daban su mordida. Su mordida. Les daban dinero para otras personas tener algún derecho. Básicamente, estos dos hijos de Samuel eran los que gobernaban a Israel. Eran los que mandaban. Eran los que estaban a cargo de un pueblo numeroso. Pero eran, no eran buenas personas. No eran justos. Dice, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho o pervirtiendo la justicia. O sea, eran injustos básicamente. No eran personas de integridad. No eran personas de confianza. Se corrompieron por el pecado. Y la pregunta es, ¿por qué salen dos hijos malos de un padre bueno? De un padre santo. ¿Por qué le salieron dos hijos malos? Bueno, hermanos. Sabemos que Samuel era bueno. Entonces, me estaba esto recordando a cuando yo leí el libro de Santa Brígida. Y ahí le explica Jesús a Santa Brígida. Que a veces, de vez en cuando, salen hijos malos de padres buenos. Y a veces salen hijos buenos de padres malos. Entonces, a veces esto es por, tal vez, el pecado que ha existido generaciones antes. Y a veces salen hijos buenos de personas malos. Porque la gracia de Dios está allí. Y a través de esos hijos buenos, los padres tal vez van a regresar al camino de Dios. Entonces, quiero terminar con esto. Si a ti te ha tocado algún hijo malo, o una hija mala, o un hijo rebelde, o un hijo que anda en malos pasos, en malos caminos, no te escucha, no quiere acercarse a Dios. Yo pienso que de esos existen muchos, ¿no? O existimos muchos. Yo siempre escucho la misma historia, ¿no? En familias, que me dice, mi hijo no cambia, mi hijo anda haciendo esto, mi hija al otro, mi hija no entiende. La misma historia de siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que, si aquí vemos que un santo, el profeta Samuel, le nacieron dos hijos malos. Jesús, Él que era santo. Imagínate nosotros que somos pecadores. Pueda que, ojalá y no. Ojalá y no. Primeramente Dios no. Que no nos nazcan hijos, hijos malos, hijos desobedientes. Pero, si nos toca algún hijo desobediente, alguna hija desobediente, que eso lo miramos muy seguido, pues, nuestro trabajo será orar por ellos y orar con ellos. Orar a un lado de ellos. Mostrarles el camino de Dios. Doblar rodilla por ellos. Tal vez esa es nuestra cruz. Tal vez esa es tu cruz. O es una de nuestras cruces. Es una de tus cruces. Yo no sé. Tu situación familiar. Tal vez nosotros hemos sido ese mal hijo, esa mal hija. Tal vez así fuimos con nuestros padres. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos anima y nos dice, ánimo. Si tal vez te tocó un hijo desobediente, un hijo rebelde, pues tal vez no es tu culpa. Tal vez así era el destino. Tal vez es por pecados que nuestras generaciones anteriores cometieron. Entonces, ánimo. El Señor nos anima y nos ayuda a recordar el ejemplo de Santa Mónica. Santa Mónica tuvo un hijo muy rebelde. Y ese hijo rebelde se llamó San Agustín, uno de los más grandes santos. Pero gracias a las oraciones de Santa Mónica, él llegó no solamente a ser sacerdote, sino obispo y santo y doctor y padre de la iglesia. Imagínate todos los títulos que un gran santo puede tener. Así que tenemos, si tenemos un hijo rebelde, una hija rebelde, tenemos una oportunidad también de llegar a la santidad. ¿Cómo? Orando por ellos, sacrificándonos por ellos, doblando rodillas por ellos. Que Dios te bendiga. Ánimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.